2 trágicos accidentes arrojan como resultado 4 personas muertas durante la madrugada de este sábado en Cali. El primer caso se registró hacia la medianoche en la avenida Paso Ancho a la altura de la calle 13. Allí, según algunos testigos, el conductor de una motocicleta hizo caso omiso a la luz roja del semáforo, provocando que un automóvil que venía a gran velocidad sobre el carril contrario lo embistiera aparatosamente. El hombre, que salió despedido contra un poste de alumbrado público, falleció de inmediato en el lugar. A su paso, el vehículo cuyo conductor perdió el control arrolló a un mensajero de un reconocido restaurante del sur de Cali, quien resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a la clínica El Rey David debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, y pese a los esfuerzos médicos para salvarle la vida, este falleció horas más tarde. No, pues la verdad eso fue bastante aterrador porque el estrellón fue súper duro. La gente, la gente, la gente, hubo mucha gente, hubo mucha gente que se acercó a auxiliar a más que toda la persona del semáforo porque se estrelló contra el poste. Pero sí, fue bastante aterrado, el accidente fue muy duro. Casi simultáneamente, una joven pareja que bajaba de Cristo Rey en motocicleta sufrió un volcamiento a la altura del kilómetro 5 de esta vía. Los dos jóvenes de 19 años, de una manera inexplicable para las autoridades, fallecieron en el lugar. Vía Cali-Cristo Rey, donde un motociclista, no sabemos todavía por qué materia de investigación, pierde la vida el conductor y la pasajera, todos de 19 años. Las autoridades investigan si los jóvenes probablemente iban a ser atracados o si un vehículo fantasma los sacó de la carretera y se dio a la fuga. Los muchachos de los jóvenes de criminalística, los que hacen levantamiento, están tratando de esclarecer los hechos, pero en el momento no se veían huellas ni rastros de que hayan sido asaltados o algo, pero esperemos a ver qué demuestran los resultados. Gracias por ver el video.